¿Te has preguntado por qué tu productividad es tan baja? ¿O cómo podés llegar a producir más, ser más eficientes? Justamente está en este pequeño detalle, en tus tiempos. ¿Por qué es importante ser proactivo en una negociación? Cuando una persona me hace enojar, lo que yo tengo que hacer es no volverme loco. Entonces ahí tengo que ser proactivo, proactivo a ir y a controlar mis sentimientos, a controlar mis emociones y hacer que esta persona no me vuelva loco para yo poder estar presente en la negociación. La importancia que tiene el mindset, siempre vayas a una negociación, no te preocupes tanto por entender todo lo que va a pasar porque la negociación es un camino de dos vías. Hay muchas cosas que las vas a descubrir dentro de la negociación. Pero tienes que prepararte, no solo prepararte en los temas que vas a discutir, pero también hay que prepararse en el mindset, en nuestra cabeza, cómo emocionalmente estamos, cómo estamos trabajando, cuáles son los puntos importantes que tenemos que considerar. Y no te olvides nunca de entender lo que quieres, pero más importante, qué es más importante de entender lo que uno quiere. Lo que yo quiero puede ir cambiando y va a ir cambiando a medida. Lo más importante, nunca te olvides, es entender lo que estás dispuesto a dar, lo que estás dispuesto a negociar, lo que estás dispuesto a ofertar por lo que quieres. Porque eso te va a costar mucho en el momento. Que vas a cambiar, lo vas a cambiar. Él nos plantea primero lo primero, pon primero lo primero. ¿Y por qué es muy importante? Porque él hace un diagrama, ¿no? Hace un diagrama de lo que es urgente y no urgente. Y después, importante y no importante. Entonces, vos pensás, algo que es importante y urgente, el cuadrante número uno. El cuadrante número dos, ¿no es cierto? Donde yo digo que no es urgente, pero es importante, es la planificación, es el networking, es trabajar. Hay un montón de otras cosas que tenemos que ir trabajando. El principal problema de la gente es que no se prepara y no sabe cómo, hacia dónde, ¿no es cierto? Va la situación, van las cosas que quieren. Y ahí es donde cometen el error. Después está el que no es importante. Algo que no es importante, pero es urgente. Como ese llamado telefónico que te interrumpen. Eso, eso, hay un montón de cosas que, bueno, que desgraciadamente las hacemos. Y bueno, veamos el último, ¿no es cierto? Cuando no es importante y tampoco es urgente. Creo que tengo que eliminar eso. Eso directamente lo tachemos. Les recomiendo, son claves para empezar a movernos mejor dentro de una negociación. Tenemos que ir a trabajar el ganar-ganar. Pero no te olvides de una cosa. El ganar-ganar es algo difícil. ¿Por qué? Porque el ganar-ganar supone que yo te voy a hacer entender lo que yo te puedo dar, lo máximo que yo te puedo dar y lo que yo realmente necesito. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en eso. Esa, ese número, esa, eso. Porque muchos dicen, oh no, yo quiero ganar-ganar y dan todo de movida, de principio. Y la impresión del otro es que tenés más. Si yo te digo, no, 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 yo quiero, yo puedo darte hasta 5, no puedo darte más de 5. Bueno, mirá, yo quiero ganar-ganar, quiero que doy 5. No, bueno, ¿y qué va a decir el otro? No, 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 quiere 6. Y a lo mejor se clava que quiere 6, que quiere 7 y listo. Y se cerró la negociación, no hay nada, no hay un ganar-ganar. Entonces, el coraje que tenemos que tener para lograr una negociación, ganar-ganar, es más importante del que creemos. Busquemos primero comprender. Yo quiero comprender a vivas antes de que él me comprenda a mí. Siempre tenemos que tratar de hacer eso. La sinergia y, como les digo, afilar la sierra. Cuando yo hablaba de afilar la sierra, yo no tengo muchos árboles para cortar, no tengo tiempo de afilar la sierra. Entonces, voy a demorarme el doble, el triple, el cuatro veces más. En esto, hay cuatro dimensiones que hay que analizar. Una de las dimensiones, ¿no es cierto?, es la parte de la comida, la parte del dormir, la parte de hacer ejercicios. Todas las mañanas, si podés a la mañana, todas las mañanas tenés que hacer un ejercicio, tenés que hacer ejercicio físico. El ejercicio físico es fundamental. El ejercicio físico, comer, cómo nos alimentamos, todo ese tipo de cosas, eso es uno de los puntos claves. La dimensión espiritual también es importantísima, ¿no es cierto?, el agradecimiento, la meditación. Esto es clave cuando estamos en negociaciones difíciles y para aprender a valorar el que el proceso es más importante que el resultado. ¿Escuchaste bien? Porque todos estamos, no, qué resultado, qué esto, qué otro, lo lograste, lo lograste, pero el proceso es más importante. Si yo llevo el proceso bien hecho, el proceso me va a dar un montón de información que me dice, que me muestra, ¿me sirve o no me sirve lo que estoy haciendo? ¿Me va a servir? ¿Va a haber conexión o no? Entonces, nunca te olvides que el proceso en el que estás te va a educar, vas a aprender del otro, vas a aprender de vos mismo o vos misma, vas a interpretar las cosas y por lo general lo que pasa es que nos damos cuenta lo que realmente queremos o no queremos. ¿Gracias a qué? Gracias a ese proceso. Después está la dimensión mental, tome nota acá, la mental, una buena literatura, leer el diario, estar informado, la visualización de distintas cosas. Siempre tenemos que invertir nuestro tiempo en eso. Mentalmente, cuando el trabajo nuestro es mental, ¿no? Cuando el trabajo nuestro es mental, entonces, esa dimensión mental. y después la cuarta dimensión y la última que les decía, la dimensión emocional. Porque emocionalmente hay que renovarse y tenemos que comprender a la otra persona y tenemos que trabajar en eso. Las personas que no saben hoy en día trabajar con la empatía, la empatía estratégica, y va a tener problemas como líder. No solo en la negociación, pero como líder. Y el miedo, ¿no es cierto? El miedo a la negociación, el miedo a no saber, la ansiedad que me da, ¿no es cierto? Es clave que hagas algo que sea relativo a eso y que dividas y que trates de entender por qué es lo que estás sintiendo. Que hables con vos mismo y que veas. El motivo por el cual te lo digo es porque si vos al miedo le das tiempo, el miedo crece. Pero si uno dice, bueno, yo tengo ansiedad de esto, de lo otro, pero si uno toma acción, si uno proactivamente, como lo dice Steve Cosby, ¿no es cierto? Proactivamente. Si uno proactivamente dice, bueno, pará, tengo miedo a esto, esto, esto. ¿Es realmente cierto? ¿Es realmente cierto que no voy a conseguir trabajo? ¿Es realmente cierto que no me van a vender, que no voy a poder vender esto? ¿Es realmente cierto que no voy a conseguir a nadie que compre? ¿Es realmente cierto? Entonces uno tiene que hacer un análisis de lo que realmente es cierto y cómo yo lo puedo analizar. Eso te va a ayudar más. Y esa, esa interacción con tus miedos, con vos mismo, lo que hace es justamente eliminar eso. Porque la mejor forma de alimentar, ¿no es cierto? Este, los miedos, la ansiedad, es justamente darle tiempo, que es el error número uno. Nunca hay que darle tiempo, tenemos que trabajar siempre en construir y analizar cómo vamos a tomar medidas para que eso no siga creciendo. cómo utilizas el tiempo es lo que más va a atraer, lo que más te va a demostrar si sos un buen ejecutivo, si sos un buen negociador, si sos una persona que trabaja, que influye positivamente para la organización. Te voy a dar tres consejos que da hace 50 años y hoy en día son fantásticos. Hoy en día son tremendamente aplicables, más que nunca. El primero es anotar, primero anotar, escucha esto, anotarlos, anota todas las tareas que estás haciendo, anota esta tarea, anota todas las tareas y empezar a evaluar qué tareas vos tenés que delegar, qué tareas vos tenés que subcontratar y qué tareas, ¿no es cierto? tenés que, 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 decir, no, esto lo tengo que hacer yo, esto es para mí, esto al principio, esto, y fíjate y hace tu lista porque hay tareas que hay que delegar y empezar a delegarlas ya. Después, ¿cómo estás gestionando tu tiempo? Pensa en eso, ¿cómo estás, cómo proteges tu tiempo? ¿Tenés un sistema para proteger, para ver, no es cierto, para que la gente no se infiltre? Fíjate bien cómo podés vos personalmente operar tu tiempo y cómo podés hacer que otras personas te ayuden a proteger ese tiempo, ¿no es cierto? para que se reduzcan las pérdidas de tiempo porque el aprender a manejar mis tiempos si yo manejo, fíjate, si vos mejorás dos horas a la semana, ¿cuánto, cuánto más vas a hacer este año? Muchísimo más. Siempre acuérdate, anotar las tareas, tenés, sé consciente de lo que haces primero, ¿no? después proteger, generar sistemas para proteger tu tarea, tu trabajo, ¿no? Y después, controlar. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere Peter Drucker? ¿no es cierto? Consolidar, ¿no es cierto? Consolidar los tiempos. Cuando consolidamos los tiempos, muchas veces nos vemos, nos enfrentamos en el tema en que la gente nos genera reuniones, esas reuniones, fíjate, esas reuniones, como ejecutivos estamos, dependemos del cliente, dependemos del proveedor, dependemos de la reunión, dependemos de muchas otras personas, entonces, vos fíjate, te queda más o menos la mitad del tiempo o un cuarto del tiempo libre, por lo menos para vos pensar. ¿En eso qué te digo yo? En eso, prepara todas tus negociaciones porque uno de los grandes problemas que veo en todos los ejecutivos es que no se preparan en la negociación y acá puedes bajar esta página y en esta página vas a tener de 10 preguntas más importantes, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo empiezo y si yo sé que tengo 3, 4, 5 reuniones, en cada reunión siempre hay una negociación, si no está esa negociación, si no está un elemento de persuasión, si no está un elemento de influencia, en esa es porque algo estás haciendo mal, siempre va a haber algo y si no, acuérdate de esto, el mejor momento para negociar tu sueldo es cuando no necesitas el aumento, entonces, el mejor momento para negociar cualquier cosa es cuando no te hace falta, entonces, fíjate que no te hace falta, empezá a trabajarlo ahora, cómo lograrás eso justamente con esta hoja, entendiendo vos mismo, vos misma, estas 10 preguntas claves, ¿no es cierto?, para negociar, entonces, ¿qué hacemos? Una vez que comprendemos, que vemos eso, cuando estamos trabajando, decimos, bueno, si la semana que viene voy a tener eso y eso lo hago en mi tiempo, ese tiempo que yo puedo controlar, lo hago en mi tiempo y celosamente lo tengo, no dejo que me ponga en muchas reuniones y no tener ese tiempo para prepararme a mí mismo en una negociación con mi gente, una negociación, una discusión con mi gente, una negociación con un proveedor, con los vendedores, si yo no lo controlo, si yo no veo eso, estoy dejando, ¿no es cierto?, la mayor productividad que yo puedo mostrar, estoy, no le estoy mostrando el liderazgo que yo tengo que mostrar, nos vamos ya mismo, quiero que ya mismo vayamos a ver empática historia persuasiva, quiero que trabajes más sobre eso porque cuando uno sabe todos esos pasos, es cuando uno más resultados va a obtener, si quieres que este año sea mejor, lo primero que hay que hacer es controlar celosamente tu tiempo y en qué lo invertís a tu tiempo, invertirlo en prepararte en todas esas reuniones, cómo podés lograr más de lo que querés, vamos ya mismo, a ver la empática historia persuasiva.